eh chicos les tengo que contar una cosa tengo sueño a ver me explico que es tener sueño yo vengo recien llegue osea han pasado mas de 5 horas desde que llegue a un cum de que llegue a esta casa de un cumpleaños que es la casa de mi abuela donde vinimos a almorzar y nos quedamos hasta tarde porque yo les juro que la hora son las 3 de la mañana y cosas y cosas y esta como a punto de llegar a las 4 osea escuchenme esta cosa no graben a las malditas 4 de la mañana es horrible el dedito de mi pin que esta subio su video y no graben a las 4 de la mañana ni a las 5 porque despues te despiertas y vayas a estar asi como aaaahhh vas a estar un zombie eh y quiero contarles como eso me fue bien jugue habian estos de estos juegos inflables que me meti hartas veces y estaba bien claro que mi hermana como que que estuvo genial se porto estaba dormida ahora que les juro son las 4 de la mañana yo no he dormido nada jugamos manqueras de fe y la verdad probablemente será el ultimo video de este día estamos cansados yo y mi primo con osea les juro les juro por hijos que no tengo que soy harry potter que estoy cansado porque llegamos llegariamos aqui yo llegue mas antes que tu una hora antes yo llegue a las 12 del dia si al final les voy a cantar una canción que me hace y despues tu llegaste una hora despues una a las 3, 2 no una hora porque no te demoraste mucho y almorzamos yo me fui a un cumpleaños jugamos en su play 2 ya se me da un poquito de vergüenza pero yo tengo la playstation extra calidad la 3 la 3 ya tengo ya en mi casa mas olvida que no se como de estos trapos que ocupan las viejas para limpiar mesa y despues ya no los sirven y los tiran ahi esta bota mi playstation 3 y tenemos tantos sueños osea el sueño que tenemos es casi asi como pfff 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 hola saluda a la cámara así va a ser el vídeo o sea ahora estoy reaccionando para que salga un buen vídeo que ustedes disfruten yo no quería dejarlo sin vídeo porque yo les juro que yo dije no estos tipos me van a reclamar y van a querer el vídeo del día sábado del domingo en nuestro horario es jueves viernes sábado y domingo y hay un sonido que me está dando cositas así que yo veo unas luces es el papi o sea nuestro abuelo mejor dicho le decimos papi que está moviendo el auto y su auto suena si está tan una palabra chilena mapuche o sea mapuche de los pueblos originarios de chile la mayoría de las palabras más que me hace guata guata el estómago guata el estómago guata el estómago guata el estómago cuando alguien está hablando mal de otra persona guata y mucha más esto él viene de sangre de guita 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 yo no yo vengo de sangre española es que por eso tengo el pelo como el palo mechita clavo son puras mechas pero con punta de clavo mira mira toca 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 mechita clavo y el video va a ser con mucho sueño estoy hablando estupideces y adiós chicos no es cierto y ahora va a cantar una canción yo soy el migraftero ayer no me importa poco cuando veo un diamante me gusta dedicarlo todo todo me gustan botas pecheras todos diamantes picos espadas todos diamantes adiós fue chistosa su canción y espero que les agrade nos vemos mañana día domingo bien adiós con mucho sueño pero dedicado para ustedes